Exigencia, compromiso y responsabilidad. Así es Adif, una marca fuerte y renovada que representa hoy una gran empresa, sólida, profesional y moderna. Construir nuestra marca es reforzar nuestra reputación, es trasladar a la sociedad el valor de un equipo profesional comprometido con el futuro. Por eso creemos en nuestra marca. Hoy nuevos códigos impulsan la marca, refuerzan su visibilidad y reconocimiento. Innovación, modernidad, crecimiento expresados en un estilo gráfico versátil, dinámico y muy reconocible. Nuestra marca representa nuestra esencia, servicio al ciudadano, progreso y sostenibilidad. Por eso es compromiso y trabajo de todos. Así es Adif, una marca con lenguaje propio, con personalidad y reconocimiento. Abrimos caminos. Adif.